La FIFA dice ser una organización inclusiva, pero estas mujeres migrantes que se reúnen para jugar al fútbol en Barcelona ven una contradicción. Qatar estableció su primera selección nacional femenina de fútbol en 2010, pero permanece en la sombra, en parte debido a las normas sociales que restringen las libertades de las mujeres. Doris dejó su Honduras natal escapando de la violencia. No está de acuerdo con la decisión de celebrar la Copa del Mundo en Qatar. Porque si es un mundial de fútbol, debería de jugarse en un lugar donde se juegue al fútbol, no en un lugar donde no está permitido el fútbol. Doris también juega en el Ramasá, un equipo formado por mujeres que han dejado sus países por diferentes conflictos. La toma de talibanes en Afganistán, las guerras en Ucrania y Siria, el tráfico de mujeres africanas, la violencia de las bandas en Honduras, la violencia contra las mujeres y el odio LGTBI trajeron a estas mujeres a España. Por ejemplo, jugamos mucho a fútbol, que en muchos países de ellas es como un deporte tabú, que está mal visto que las mujeres lo jueguen. Entonces vienen al principio con el miedo o con el corte de yo no voy a jugar, no quiero jugar, no lo voy a hacer bien. El último fichaje del equipo es Evila Nadamenko, de Ucrania, huyó con su hija de 12 años mientras su pareja se quedó para pelear. Cuando la gira empezó, Rusia ataca el aeropuerto de mi pueblo. Para estas mujeres aquí en España, tener la oportunidad de sentirse libres es una pequeña pero importante victoria. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.